y siempre le he jugado limpio a nicaragua sin un país pobre, pero muchos se han enriquecido en todas las empresas médicas se han enriquecido otros médicos porque los ven como obreros obreros, ya parecen gracias a Dios no le trajo ninguna empresa parecen obreros de la Constitución desgraciadamente le pido un titicado por no comulgar con este régimen criminal porque están arrasando todavía la población por no descomulgar con ellos y uno no le tiene que hacer el juego ha sido un placer trabajar con ustedes no tienen ninguna causa de puta por eso ni siquiera tengo un llamado de atención a mi desempeño profesional y éste en mi vida lo he tenido y ustedes lo saben pero saben qué están cumpliendo las órdenes de Gustavo Borra la lista al fin y al cabo la están cumpliendo conmigo porque yo he sido de las personas que sí han dado la voz y sí he reclamado por lo que es justo no por lo injusto lo injusto siempre siempre ha prevalecido aquí y nosotros lo hemos reclamado y lo hemos hecho bien hay personas corruptas aquí que se salió en cubre pero personas dignas como a mí nadie me va a defender pero yo sí sé reclamar mis derechos y también sé que este gobierno no va a ser eterno yo soy mérito no soy ninguna política pero así hago mi voz cuando miro cosas injustas conmigo si ya lo hicieron estoy en el estado sin ahí